hola florecillas bueno vamos a hacer hoy lo que es la pulsera vale lo he querido poner en un vídeo aparte vale porque esta pulsera te puede servir para muchos otros proyectos que quieras hacer entonces vamos a hacer la pulsera entonces para la pulsera tenemos que elegir un color en mi caso creo que voy a escoger este amarillo vale para que se diferencie del marrón yo voy a utilizar en lo que es la mariquita utilice el 225 vale pero para la pulsera vale como quiero que me quede bastante tupida vale para que luego pueda meter el botón voy a utilizar el número 2 vale necesitaré también estos botones vale que es este creo que se llaman snaps vale yo los compré hace muchísimo tiempo me venían en una caja mira me venían en una caja un montón de colores vienen de un montón de colores vale y se ponen con unas matas que así vale que también venía en el kit vale la verdad es que no me acuerdo dónde lo compré vale no sé si fue en amazon la verdad es que no lo recuerdo vale pero lo compré hace muchísimo tiempo entonces como no me viene un marrón oscuro ni nada voy a utilizar estos vale que son más o menos del mismo tono de amarillo que el hilo que voy a escoger pues nada pues vamos a empezar pues voy a escoger el amarillo y vais a hacer bueno acordaros vamos a hacer nuestro nudo corredizo vale porque vamos a hacer cadenetas acordaros que seguramente para que os quede lo que es la pulsera más tupida tendréis que coger un poquito un por lo menos si no es un medio es un cuarto de número más pequeño de lo que escogisteis para hacer el amigurumi bueno pues vamos a hacer yo creo que en este hice ocho puntos vale que se me quedan en siete porque mirar vamos a hacer de todas formas vosotros escogéis el ancho de la pulsera que queráis si queréis un poquito más ancho pues tendréis que hacer más cadenas la base yo os la voy a enseñar mirar yo voy a hacer 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la primera cadena vale esa ahí no voy a meter el ganchillo porque ese esa será la de giro vale entonces al ser la de giro yo la meteré en la segunda que será en la segunda cadena venga pues vamos a hacer puntos bajos 1 2 3 3 4 5 6 y esta que es la que siempre cuesta más que es el 7 acordaros que la primera era la de giro vale en total se me van a quedar 7 puntos y 7 este va a ser el ancho de mi pulsera vale como giramos una cadena de subida vale de giro y damos la vuelta a la labor y volvemos 1 esa cadena de giro es la de giro y marca saltamos esa cadeneta y vamos a la siguiente y nos tienen que salir otros 7 1 1 1, 2, 3, 4, 5, cogiendo las dos hebras, 6 y ahora el último y 7. Una cadena de subida o de giro y giramos otra vez la labor y volvemos. Es en esta cadeneta que acabamos de hacer nada, en la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Y os va quedando tal que así. Pues vamos a seguir. Así vais a hacer todas las vueltas que necesitéis para vuestro largo de pulsera. Es decir, no sé si necesitaréis a lo mejor de muñeca unos 17 centímetros, depende. Entonces haréis así todo el largo que vosotros necesitéis para hacer la pulsera. Al final de cada vuelta que hagamos siempre os tiene que salir el mismo número de puntos bajos. Terminar vuestra pulsera, hacerla toda lo larga que queráis. Y luego os enseñaré a hacer este pespunte que simplemente son puntos rasos. Esta franja negra son todos puntos rasos para que no se diera de sí. Así no se da de sí. Yo ya tengo mi pulsera ya toda hecha. ¿Veis? Más o menos. Más o menos ya está. Porque aquí tiene que ir el broche, con lo cual tenéis que solapar un poquito. ¿Veis? Vale. Pues lo que tenemos que hacer es... Yo de momento esto no lo voy a cerrar, ¿vale? Vale, pues ahora a continuación tenemos que hacer por aquí el punto raso. Voy a hacer nuestro hilo de otro color. ¿Vale? En este caso el marrón. Voy a hacer mi punto deslizado, mi nudo deslizado. ¿Veis? Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser... Empezando por lo que es por aquí, ¿vale? Por el lado opuesto a donde he terminado, ¿veis? Lo que voy a hacer va a ser... Acordaros que aquí tengo que tener siete puntos, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a coger el nuevo color, ¿vale? ¿Os acordáis cómo hacíamos el cambio de color, verdad? Pues vamos a, por ejemplo, coger aquí. Vamos a meter nuestro nuevo color y a sacarlo. ¿Veis? Y mirad. ¿Vale? Ya lo tengo enganchado el nuevo color. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser todo alrededor, ¿vale? Punto raso. Mira, vamos a intentar meterlo por aquí a coger los puntos, ¿vale? Acordaros que aquí tengo que tener siete puntos, ¿ves? Punto raso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Por qué no sale solamente seis? Porque, tener en cuenta que aquí hemos enganchado el hilo. En el primer punto hemos enganchado el hilo, ¿vale? Cuando hagamos esta parte tendremos que hacer ahí un punto más, ¿vale? Vale. Ya tenemos nuestros puntos de aquí. Ahora, ¿cómo vamos a coger los puntos, ¿vale? Por este lado. Pues mirad. En el... Tanto por un lado, ¿vale? Como por el otro son igual. ¿Veis que hay unas rayas? ¿Veis que hay como una especie de montañitas? Vale. Pues cada montañita, ¿vale? Equivale a... Tenéis que coger dos puntos, ¿vale? Entonces, como aquí tengo una montañita, ¿veis? Pero pequeñita, aquí será un punto. Aquí. Y ahora, en cada montañita, como te decía, en cada montañita, tienes que coger dos puntos. Vale. Después vamos a coger uno. Y aquí dos. ¿Veis? En esta otra, uno. Y dos. ¿Vas viendo cómo queda? Vale. El punto raso te tiene que quedar por la superficie, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Y dos. Uno. Y dos. ¿Veis cómo va quedando? En cada montañita, dos puntos. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Pues ir haciendo así todo lo largo, ¿vale? Bueno, mira. Yo ya he hecho toda esta parte, ¿ves? Acordaros que todavía tenía aquí esta hibrita, ¿vale? Que todavía no lo había cerrado. Voy a sacarla marrón. Cuando he comprobado, ¿vale? Que esta es la medida, o bien así, si es para ti, ¿vale? O bien medirla con una regla o con un metro, ¿vale? Para saber si es la medida adecuada, ¿vale? Pues una vez que hemos decidido que esta es la medida, ¿vale? Pues cortamos la hebra. Cortamos. Sacamos esta, ¿vale? Y tenemos que rematar. Y rematamos lo que es la amarilla, ¿vale? Como siempre, enhebramos la aguja. Y como siempre, hacemos el arito este que hacemos siempre. Tiramos bien para fijar bien el punto, para que se haga el punto y metemos aquí. ¿Vale? Y hacemos un nudito. ¿Vale? Este hilo, después nos remataremos por detrás. Mirad cómo va quedando. Cuando tú haces por aquí un punto raso, ¿vale? Por aquí te quedan lo que son las cadenitas, ¿vale? Y por detrás, ¿ves? Te queda toda una fila. ¿Ves? Vale, pues. Una vez que lo tenemos ya esto rematado, ¿vale? No rematado, sino cerrada esta parte, pues seguimos con nuestros puntos rasos. Pues mira, ¿veis? En este caso, metemos en esta cadenita, ¿vale? Porque en este caso ya en los lados, en los laterales tenemos cadenitas. Pues aquí hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí tienen que salir seis y la última, siete. Y ahora lo que haremos será el otro lado, ¿vale? Hasta llegar aquí. Mirad, ya estoy casi al final, ¿vale? Vamos a hacer los últimos puntos, para que veáis cómo cogemos el primer punto. ¿Veis? Aquí uno más, ¿vale? Y aquí, donde habíamos metido, tiene que entrar otro más. Y ya está. ¿Veis? Ya está nuestra pulsera hecha. Vale, pues aquí tiraríamos, ¿vale? De la hebra. Cortamos el hilo. Cortamos nuestro hilo. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser, antes de poner los botones, vamos a rematar todos los hilos. Cogemos nuestra aguja. Y, por ejemplo, vamos a empezar a rematar los amarillos. Tendremos un amarillo al principio, que será de nuestro nudo corredizo, y un amarillo por detrás. Vale, pues por detrás, por donde no se, supuestamente, ¿vale? Tenemos, vamos, por donde no se va a ver, ¿vale? Por aquí, ¿veis? Por donde está el pespunte, lo que hacemos es ir metiendo el hilo este, ¿veis? Por ahí. Vamos a ponerlo, vamos a meterlo de poco a poco. Y vamos a meter todo del lado al lado, ¿vale? Ves, y así, no se ve el hilo. Bueno, mira, ya está, ¿vale? Ya está todo rematado, ¿veis? Por aquí es rematado, ¿ves? Se nota un poquito, ¿vale? Pero no se nota tanto. Y aquí lo mismo. ¿Ves? Bueno. Ahora nos queda poner ya lo último que es poner los botones. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta qué parte va a ir arriba y qué parte va a ir abajo, ¿vale? Lo digo para a la hora de abrocharos, ¿vale? Mirad. Depende de qué parte queréis, arriba o abajo. ¿Ves? Entonces, para poner el clip, ¿vale? En un lado, mirad. A ver si aquí lo veis. En un lado tenéis que poner este, ¿vale? Y en el otro, este, para cuando se ponga uno en él, ¿vale? Para que cierre así. Vale, pues vamos a ver. Vamos a coger el armatoste. Mirad, el armatoste es este. ¿Veis? Aquí se pone el botón, ¿vale? Pues venga. Vamos a poner en un lado. Por ejemplo, a ver. ¿Cómo lo voy a abrochar? Así. Bueno, pues en un lado. Vamos a ponerlo. Ponerlo en el centro. Más o menos, ¿veis? Esto es la parte del revés, ¿vale? Sacamos por aquí, ¿veis? El pinchito. Y ponemos, por ejemplo, esta parte. Ahora, cogemos esto. Esto. Esta parte de aquí, ¿veis? Va con esta. ¿Vale? Ponemos esto tal que aquí. Y ahora hacemos, una vez que lo tenemos centrado, ¿vale? Tenéis que mirar, ¿veis? Una vez que está nuestro botón centrado, pues apretamos. Y mirar. ¿Veis como el pinchito se ha quedado? ¿Ves? Ya está. Vale, pues en este lado tendrá que ir el contrario. ¿Vale? Tendremos que poner esto aquí. ¿Vale? Que tiene que estar centradito. Y este otro. ¿Vale? Para que cuando lo cerramos. Y este otro. Aquí. Y ahora lo mismo. Ponemos. La parte esta negra en el botón redondo. Centrado. Centrado. Y la otra. Para chafar. ¿Veis? Y apretamos. ¿Ves? Vale, pues ya tenemos nuestra pulsera. A ver si puedo ponerla. Ya está. ¿Ves? Ahora lo único que quedaría sería coser. Esto. Aquí. Lo ideal es que la pulsera. Si lo vas a convertir. Lo que es el alfiletero. En pulsera. Lo ideal es que la pulsera la tengas fija. ¿Por qué? Porque si se te mueve mucho. Esto te va a dar vueltas. Se te va a mover de la muñeca. Entonces. Nada. Lo único que tienes que hacer es. Ahora mismo. Coser esto aquí. Y ya está. Si lo vais a coser. Os recomiendo que lo cosáis. ¿Veis? Ya está. Lo ideal es que lo cosas con hilo amarillo. ¿Vale? Aquí no se te va a ver. Porque esto. Esto se va a quedar aquí. ¿Vale? Cosido. Y por aquí detrás. Al coserlo en amarillo. ¿Vale? No se te va a ver la puntada. ¿Vale? Yo lo que hice fue esto. Doblarlo por la mitad. ¿Vale? Más o menos así. Poner una señal. Por ejemplo. Pongo un alfiler ahí. Pongo mi alfiler aquí. Entre dos. ¿Vale? Así. Y probar si me gusta ahí el alfiletero. ¿Qué me gusta? Pues ya está. A coserlo. ¿Vale? Bueno. Pues la pulserita. Ya está hecha. ¿Vale? La verdad es que esta pulserita puede servir para un montón de cosas. Incluso para hacérsela a un niño y ponerle por ejemplo aquí una etiqueta con su nombre y con sus datos. Por si un día se pierde o lo que sea. ¿Vale? Pues ya está la pulserita. ¿Veis? Pues ahora a coser esto. Y ya está. Nuestro trabajo terminado. Bueno. Espero que te haya gustado. ¿Vale? Venga. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.